No sé. Espero que eso le motive y el sexo vuelva con fuerza a casa de los Levenstein. ¿Pero por qué no? No lo sé. Quizá porque soy madre. No digas esa chorrada. Ser madre no significa que no tengas otras necesidades más excitantes. Vamos. ¿Recuerdas aquella vez en el campamento de música cuando nos pusimos nata en el cuerpo y nos lamimos mucho a... Sí, sí, lo recuerdo. Pero dejemos eso en el pasado, ¿quieres?